de la división también del peso mosca para boxeadores entre 48 y 51 kilogramos y ya observamos al hombre de Chinese Taipei, Po Weitu exactamente, este, quien estará subiendo también en esta velada boxística Paco si, tendrá un rival muy difícil como lo es Zahid, 5 veces campeón de Marruecos oro en la copa del trono, campeón de África en el 2014, 2022 fue subcampeón y campeón en la copa árabe 2018, Zahid, tiene un recorrido bastante ya lúcido dentro del boxeo en la zona de Asia, vamos a ver que armas puede presentar Tupu Wey que tendrá que batallarle mucho que es una de las cartas fuertes también de esta nación, hay que mencionarlo de los 5 boxeadores considerados el líder más grandes que tiene hasta el momento esta nación, es precisamente el que vamos a observar aquí en este cuadrilátero Tupu Wey que ganó por cierto la copa de los presidentes también ahora con el término de la pandemia cuando se regresó a la actividad y ahí, bueno pues se retomó ese sitio de honor que ahora lo trae precisamente a esta competencia dentro del World Tour en el Golden Bell Series así es que platillazo el que tenemos para ustedes si, Tupu Wey 2 alcanza escalón en el ranking de esta asociación internacional de boxeo en el escalón número 44, de momento Zahid Mortaggi no aparece como rankeado y aquí atendiendo las indicaciones de Carlos González, el mexicano que será el referee que estará sancionando de cerca este combate bueno pues estamos contigo Marco suena la campana, vámonos a los golpes guardias diestras de ambos pugilistas vamos a ver que traen ahí en las manos por lo pronto hay alegría, hay velocidad y hay movilidad, así que observando como están boxeando en puntas sobre todo el competidor de Chinese Taipei que ahí lo observamos de color azul ahorita a la izquierda de su pantalla y vamos a observar ese volado de derecha que le estaba acomodando el marroquí Zahid Mortaggi a su rival ahí cuidado porque llevan negras intenciones esos golpes y ya los han estado eludiendo porque hay velocidad pero también hay recursos defensivos para esquivar los embates de el rival por lo pronto buena movilidad en este par de chamacos buena movilidad por parte de Tupu Wey que está haciendo muy bien las cosas recorriendo el ring y encontrando en una y otra ocasión al de Marruecos y creo que ahí está llevándose por el momento se está llevando en cuestión de movilidad la pelea si el marroquí no encuentra como pararlo frenarlo, taparle las salidas creo que va a tener muchos problemas esta noche Wey 2 le daba un recargón ahí con el antebrazo totalmente ilegal el tercero sobre la superficie ya le llamó la atención al respecto aquí se enfrascan en el centro del cuadrilátero buscando la pelea en corto y posteriormente volviendo a tomar distancia a todos y cada uno de los presentes ahí encima del ring aquí tratando de despegar a su rival el boxeador de Marruecos buena izquierda ahí explotando en el rostro de parte del boxeador de Rojo y aquí una vez más recurriendo ahí a un enganche un abrazo ahí poco ortodoxo aunque le dicen al de Chinese Taipei que levante la testa que no se quede agachado con los cuernos por delante porque le van a jalar las orejas si sigue atendiendo mal las indicaciones del referee una vez más con el volado bonito el óper ahí que estaba entrando por parte del marroquí y cuidado porque otra vez se están abrazando ahí en el centro del cuadrilátero Bob encontrando mejor su distancia precisamente el de Rojo haciendo más daño y de hecho ahora cuando el largo de brazos en la media es donde ha conectado de manera más satisfactoria 60 segundos para que finalice este asalto y ahí observamos como vuelven a tomar distancia a brincotear ahí sobre puntas atacando ahí con el jab de izquierda y posteriormente el remate con mano derecha de parte del de Marruecos pero aquí se come un volado de izquierda del boxeador de Chinese Taipei que ahora invierte la guardia pero de repente era un amague únicamente porque se regresa a trabajar del lado diestro y boxeando en reversa tratando de eludir los embates del boxeador de Marruecos que una vez más recurren al abrazo y ahí tiene que intervenir el mexicano Carlos González para seguirles dando indicaciones y que los golpes en la espalda tampoco están permitidos no se valen las artimañas compañeros nada los riñones mi Paco no nada y sobre todo el marroquí que tiene mucha fuerza Zahid se le ha visto muy bien incluso con los uppercut que le ha tirado a Tupo Güey y que lo pone pues alerta es por eso que también recorre hacia atrás del ring y está abrazándolo por momentos bueno pues a punto de escuchar la campana aquí suena y nos vamos al descanso bueno pues ahí está culminando ya este primer episodio tengo la impresión de que el que sacó por lo menos en esta óptica desde este sitio ustedes amigos que están siguiendo la transmisión cuando aquí estamos observando precisamente el camino de ambos bújiles hacia el cuadrilátero fue este de rojo el que sacó un mejor resultado Zahir Mortagi el marroquí siendo más preciso en los golpes mejor plantado con mejor técnica y como ya lo estábamos mencionando cuando se quedaba ahí en la media distancia colocando de manera pues con mayor potencia mayor satisfactorio los golpes y mira creo que los jueces coincidieron con esta apreciación porque lo están calificando 10 a 9 arriba en estas tarjetas si precisamente Bob siendo más preciso el de Marruecos Zahir Mortagi que está haciendo muy buena noche vamos a ver que saca de recursos Tupo Way para este segundo asalto que empieza y que arranca con todo porque queremos ver fuego y en TBC Deportes tenemos todas las actividades del Content Belt Series para todos ustedes quédense a ver este segundo asalto que está bastante bueno por parte de estos dos peleadores Tupo Way en la esquina azul precisamente representando a Chinese Taipei mientras que Zahid Mortagi de Marruecos con el pantaloncillo rojo quiere poner a este peleador en su lugar vamos a ver si el poder que tiene detrás de esos guantes le ajusta como para poder realmente llevarse este segundo asalto Marco si ahí observamos como se están en el centro del cuadrilátero repartiendo y entregando candela al Tupo Way repartiendo y repartiendo candela al Tupo Way y abrazando otra vez pero saliéndose muy bien con ese juego de cabeceo que está haciendo Zahid muy bien y de repente ahí es donde no le conviene al de Chinese Taipei porque esos uppers son bastante furiosos por parte de Zahid Tupo Way tendrá que emplearse y tendrá que perderse más ahí otra vez castigando el rostro de Tupo Way por parte de Zahid y lo sigue abrazando como tratando de también darse un respiro Bob se está acomodando también ya lo decías el de azul con unos lleva un par de golpes rectos al rostro de su rival que han sido de verdadero peligro muy bien conectados allá va Zahid al ataque queriendo intimidar a este Tupo Way que está siendo también bravo y vean nada más que buen conecte de su mano derecha al rostro del marroquí que le está haciendo buena pelea no le está haciendo nada fácil también pensábamos que la cosa iba a caminar de otro lado pero al parecer tiene bastante pila el de Chinese Taipei ahí está rápidamente el marroquí que lo está recibiendo y que le está poniendo en paz para que se lleve este segundo asalto rápidamente con golpes hacia la cabeza y hacia abajo intenta sacarse y es donde le está incomodando la pelea al de Marruecos ahí está otro volado que entra bonito en la zona de la cara y ya se está poniendo bravo esto Marco Rodríguez si es que tiene buena capacidad de reacción el de Marruecos y está contragolpeando también con mucha solvencia sobre todo el contragolpe que es bastante fuerte y que debajo de sus guantes seguramente tiene dinamita ya le están haciendo un señalamiento a falta de 40 segundos que le restan a este segundo episodio le dice que no se dé la vuelta que enfrente a su rival y que tenga cuidado el otro del Rabbit Punch también sí precisamente que tenga mucho cuidado vamos a ver cómo cierran y si cierran este prácticamente segundo round así o va a haber más acción y me parece que sí por parte del Marruecos de Marroquí que está haciendo muy buena y muy buena combinación de golpes para sacarse de esa llave que le empieza a hacer el de Chinese Taipei llevándolo llevándolo hasta las hasta las cuerdas soltando volados y uppers para poderse salir de esa zona donde no le está confiniendo nada y le está haciendo un boxeo bastante pues en su bastante sucio ¿no Bob? sí, sí, sí en algún momento de la contienda aunque ha sido más clara la forma con la que ha reaccionado ya lo decíamos a Tupo Way el de la indumentaria en color azul siendo sus golpes de mayor impacto más constantes con la técnica mejor empleada y también en la estrategia cómo se le ha manejado ahí en la media distancia hay algunos volados que no estaban haciendo eco que no estaban haciendo bingo pero de cualquier manera siendo más constante manejando la velocidad deserraban la guardia pero tenía el recurso para ir hacia otra zona del cuerpo de su rival y conectarlo bueno pues como ya sabemos en esta batalla deportiva la puntería es determinante para conectar los mejores golpes los que contabilicen los jueces y yo observo que también tiene muy buenas hechuras Zahid Mortalli aquí lo observo con mejores fundamentos y sobre todo sin requerir a tanta triquiñuela compañeros ese sí cambió cambió aquí la pelea ya también con mejores calificaciones en relación a lo que había manifestado en el capítulo anterior tercer giro con un saludo a toda 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 la afición box 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 el placer de compartir con todos ustedes esta señal de la Golden Bell Series desde el domo Codi Alcalde en la ciudad de Guadalajara Jalisco totalmente en vivo y en directo a toda 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 la República Mexicana sur de los Estados Unidos y eso porque me vi un tanto mezquino porque esta es una señal internacional cuando con la mano siniestra está cayendo ahí al borde de salirse por esa zona de las cuerdas este púgile de Marruecos pues no le están marcando caída no fue caída oficial no 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 como que se trabó que no fue por un golpe yo lo había visto que le conectaban arriba cuando el de Chinese Taipei se está dando la vuelta Tupo Wei y le están haciendo el señalamiento que tenga cuidado también con esos contactos con la cabeza bajando ligeramente la guardia yéndose a la distancia y su rival castigando ahí al cuerpo fuego 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 encendiendo aquí las alarmas en este cuadrilátero a la izquierda que le estaba entrando limpio al rostro al asiático por la gana no papi ya me lo andaban descalabrando pipaco si bastante fuerte la pelea y está en un intercambio bastante lindo por parte de ambos boxeadores que se están dando con todo y le prendieron fuego como dices Bob a esos guantes que traen dinamita pura nada más ustedes esto y ahí viene con la mano siniestra después este Tupo Wei que la estaba enviando como Jaaf con mucha velocidad y después combinando también abajo y arriba los volados mueven la cintura cuando el marroquí está cerrando la guardia esperando también algún momento en el cual le dé la oportunidad al rival abriendo un poquito los ángulos para el disparo cuando viene de nueva cuenta la recomendación del contacto de cabezas hay que tener cuidado no vaya a haber un corte si definitivamente no queremos un desaguisado de esos pero mostrando buena movilidad aquí el de Marruecos intentando hacer que su rival falle aunque está yendo al frente el de Chinese Taipei no encuentra la brújula para abrir esa guardia que le presenta el de Marruecos y sobre todo bueno pues son los segundos finales exactamente ahí quería cortarle la esquina evitarle la salida y después vienen con los volados fuego 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 sigue encendido este cuadrilátero en este domo Code Alacalde en la ciudad de Guadalajara Jalisco cuando ahí terminan por enclincharse estos dos apúgiles 20 segundos para concluir con este combate que ha sido trepidante de nueva cuenta llaveando de una forma no muy ortodoxa el de azul haciendo el contacto con su enemigo que termina por levantar la guardia se maneja con la cintura vuelve a soltar sus puños en combinaciones 1-2-6-6 1-2-6-6 ahora terminaba por salirse de ese refuego le tapaban la salida le cortaron todo el camino pero ya no lo conectaron y esto puede ser definitivo para llevarse la victoria por parte de Zahid Mortagi me gustó que puso toda la carne en el asador Pogway 2 en este tercer asalto se lo vamos a dar en la tarjeta de TBC Deportes pero a final de cuentas yo creo que la esquina roja va a salir con la mano en alto por lo sembrado y cosechado a lo largo del pleito ahí está precisamente la caída no creo que si va a la parte de arriba pero los pies son los que le juegan un poco extraño al marroquí y es por eso que termina del otro lado del ring se prendió también la grada Bob claro claro al ver este duelo se estaban se estaban abaratando ahí con todo apañándose ambos púgiles y ahora vamos a conocer cuál es el resultado de este pleito de este tope bueno bueno que hemos observado Red Corner Esquina Roja ahí está el resultado no somos pitonizos pero se veía venir ya a lo largo de esta contienda tú si usaste la bolita no, no, no sin necesidad de bola de cristal ni mucho menos no le alcanzó el tiempo a Pogway 2 que se acordó de que tenía con qué venir al baile justo cuando ya estábamos en el último minuto así que bueno si no ha dosificado tanto ese esfuerzo otro gallo nos hubiera cantado sí, exacto